con el objetivo de brindar acceso y transitabilidad en las zonas más alejadas el gobierno regional de Piura a través de la gerencia subregional Luciano Castillo Colona viene ejecutando la obra recuperación del camino vecinal en Puente Quirós La Monja, Revolcaderos, Valdivia, Chivatos, Malvitas del distrito de Suyo, provincia de Ayabaca la cual presenta un avance físico del 50% Esta importante obra beneficiará a una población de 7.737 ciudadanos Asimismo este proyecto busca mejorar la infraestructura vial, rural y contribuir al desarrollo económico y social de los sectores rurales productivos de esta zona De esta manera la obra mejorará 21.386 kilómetros de carretera con sello de arena con emulsión, obras de drenaje y señalización Semanalmente estoy realizando constantes inspecciones a los 11 caminos vecinales que se están ejecutando en Ayabaca El objetivo es garantizar que se cumpla con lo que dictan en los expedientes técnicos Refirió el gerente subregional Luciano Castillo Colona, Juan Ricardo Vilches Correa